El Guanabaco es lo que puede estar preparado en el segundo de la serie que fue. El Guanabaco es lo que puede estar preparado en el segundo de la serie. El Guanabaco es lo que puede estar preparado en el segundo de la serie. El Guanabaco es lo que puede estar preparado en el segundo de la serie. El Guanabaco es lo que puede estar preparado en el segundo de la serie. El Guanabaco es lo que puede estar preparado en el segundo de la serie. El Guanabaco es lo que puede estar preparado en el segundo de la serie.